Doctor, buenos días. ¿A qué se debe su presencia acá en la prefectura? Muy buenos días. Mi presencia acá en la prefectura de Ancai radica fundamentalmente en condición de abogado del señor César Augusto Sánchez Mejía. Él es alcalde de Pariacoto. Acabamos de presentar una solicitud de garantías personales para que le otorgue a su favor y de su familia el señor Rómulo Isaias Coral Filma. ¿Por qué, doctor? Mire, como es del público conocimiento el señor Rómulo Coral Silva, el 6 de septiembre, ha publicado en su cuenta de Facebook, haciendo conocer de que habría sido víctima de un atentado contra su vida. Pero él acusa directamente al alcalde. Exactamente, y lo acusa a mi patrocinado César Augusto Sánchez Mejía. ¿Pero eso no es verdad, doctor? Definitivamente que no. ¿Por qué, doctor? Con cuanto mi patrocinado no tiene nada que ver con esto, como personalmente lo ha hecho conocer a la prensa en un evento especialmente. Nosotros, la razón de nuestra solicitud de garantías personales radica en que el señor en el video que ha mostrado, en ese post, pues se puede observar, se puede evidenciar, se puede presumir de que está con un arma en una posición amenazante contra la persona de mi patrocinado. ¿Por qué? ¿El señor correr con arma? Por supuesto, en el video que ustedes podrán ver, en el post, parece que se está mostrando un arma. Y eso es lo que pone en peligro su estabilidad o su situación de integridad personal de mi patrocinado. Doctor, ¿pero por qué hay esta rincía entre ambos ahí, llegar a esos extremos de amenaza en todo eso? Este, desde la perspectiva de mi patrocinado, esto me radica desde que anteriormente mi patrocinado, conjuntamente con el señor Coral Silva, han sido adversarios políticos. Recuerde usted que la oportunidad que Coral Silva gana a la alcaldía de Pariacoto, también el patrocinado César Augusto fue candidato para dicha alcaldía. Y en esta segunda oportunidad ya el señor César Augusto ganó la alcaldía. ¿Pero llegar a estos hechos? Y según lo que me comenta es porque viene definitivamente presentando denuncias, 34 me parece, contra el señor Romulo, contra la gestión del señor Romulo Coral. Y padre, podría ser esa de esos temas que se viene ventilando, pero eso no significa que él sea autor de la tentación de su vida, contra su familia o contra el patrimonio del señor Coral, en ningún momento. Porque entiende mi patrocinado, entiende mi patrocinado de que ese es cumplimiento de sus funciones, las denuncias que viene presentada. ¿Para cuándo se ha programado la audiencia de conciliación? Recién hemos presentado el día de hoy, estaríamos esperando que se nos multiplique la fecha y la hora.